Tenemos comunicación, un enlace con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, él es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y colaborador en este espacio de noticias. Jesús, bienvenido, gracias por estar con uno. ¿Qué pierde la política mexicana con la muerte de Porfirio Muñoz Ledo, en pocas palabras? Bueno, Pepe, creo que perdemos a uno de los referentes políticos más importantes de los últimos tiempos. En Porfirio Muñoz Ledo veíamos esta enorme pasión por la política, pero la veíamos junto con inteligencia, con ideas, con creatividad, con mucho sentido del humor, con mucho veneno. Creo que recordamos todos la manera en que participaba en debates públicos de manera frecuentemente demoledora y creo que también pierde el país a una de las carreras más fértiles que se desempeñó de manera muy prominente en muchísimos ámbitos, en la administración pública, en la diplomacia, en la vida partidista. Yo creo que también de manera muy destacada en la vida parlamentaria y creo que como se resaltó mucho en el homenaje el buctuoso en la Cámara de Diputados, pues pierde a un hombre de Estado, un hombre que pensó la política desde la perspectiva del Estado, desde la construcción de instituciones por una parte, pero también de debates públicos que hay que sostener. Y en ese sentido, pues yo creo que sí pierde el país a uno de los personajes públicos más importantes de los últimos, del último medio siglo por lo menos. ¿Qué le dio a la vida democrática Porfirio Muñoz Ledo? ¿Por qué en algún momento él quiso incluso llegar tan a fondo como para proponer una reforma constitucional, es decir, una nueva constitución, punto, de cero, partir de cero y crear algo distinto que incluso con tintes de un presidencialismo parlamentario o semiparlamentario? Sí, creo que siempre estuvo en mente de Porfirio Muñoz Ledo, uno de los arquitectos de la transición democrática, el darle al país un nuevo marco político que tuviera como consecuencia un orden constitucional nuevo. Buscó en tiempos de Vicente Fox, recordemos que Porfirio Muñoz Ledo renuncia a la candidatura a la presidencia para apostar a la alternancia del lado de Acción Nacional, da ese brinco que para muchos fue muy sorprendente para apoyar al candidato del Partido Acción Nacional, y una de las banderas que trata él de promover es la generación de un congreso constituyente para tener una nueva carta constitucional, asunto que finalmente no se logra, aunque fue él uno de los redactores prominentes de la Constitución de la Ciudad de México. Terminó distanciado del presidente de la República a quien le puso, por cierto, la banda el día de su toma de posesión, el primero de diciembre de 2018. Terminó distanciado a punto tal que incluso, recuerdo haber conversado con él sobre esto, pedía la renuncia del presidente de la República. Sí, recuerdo esa conversación que tuviste tú con Porfirio Muñoz Ledo, en donde él pedía, llegaba al extremo de pedir la renuncia del presidente López Obrador, y yo creo que eso marca también parte de la biografía de Muñoz Ledo, esta estridencia de sus polémicas, en donde nunca había una crítica moderada, sino que había esta demencia de la denuncia radical que llegaba a ese punto de pedirle la renuncia al presidente de la República. Y creo que estos extremos, este radicalismo retórico, pues es parte de esta personalidad hecha de claroscuros que fue la de Muñoz Ledo. Muchas gracias Jesús, como siempre, por contar con tu colaboración. Muchísimas gracias, te pido un abrazo fuerte. Igualmente para ti, gracias, el maestro Jesús Silva Gershock.